¿Qué podemos esperar hoy? ¿Qué podemos esperar respecto al mercado financiero? ¿Qué va a pasar con el dólar y esa relativa estabilidad que ha alcanzado en el último mes? ¿Lo peor ya pasó? Depende de qué pienses que es lo peor. Argentina lo que ha tenido en estos meses es una reacción de los argentinos y los inversores extranjeros que puso en duda de si las argentinas, la clase política, tienen la capacidad de resolver los problemas que el país arrastra hace mucho tiempo. Que estuvieron tapados. ¿Por qué estuvieron tapados? Porque saliste del populismo, porque arreglaste con los holdouts, porque saliste del CEPO, porque las tasas internacionales de interés eran bajas. Y en un momento dijiste, pero bueno, a ver, ¿qué resolvimos? ¿En dónde este caballo va a correr más rápido que lo demás? Creo que nos dimos cuenta todo que no se había modificado mucho el panorama. Frente a eso, dos desequilibrios muy grandes que tenía Argentina, que es el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal, es decir, un Estado que gasta más de lo que recauda y una sociedad que consume más de lo que produce. De manera insostenible, tuvimos una corrida cambiaria. Yo creo que el gobierno se equivocó en la reacción ante esa corrida cambiaria de manera repetida y eso hizo que en la última negociación tuviera que atarse de pies y manos. Como la discrecionalidad que usó el gobierno no funcionó, todo el mundo dijo, bueno, ahora atate de pies y manos. Un poco como Ulises frente al canto de las sirenas. Atate al mástil, bancate el canto, pero no podés tocar el timón. Eso es lo que hizo Argentino. Paró una hemorragia de divisas, paró una corrida cambiaria, haciendo un megatorniquete no en un brazo, sino en el esternón. Entonces vos me decís, ¿está mejor o está peor? Producto de eso, ya no tenés hemorragia. Ahora, eso, que es una suba de tasas de interés monumental y una restricción monetaria muy grande, que es que crezca cero los billetes y monedas que usamos nosotros todos los días, cuando nosotros tenemos una inflación de este año de más del 45%, eso va a hacer que la economía real tenga una bruta recesión. Entonces, yo creo que está más tranquilo lo cambiario, va a estar mucho más lastimado lo real, y todavía queda por resolver cómo esas dos cosas se transitan y se tramitan frente a la necesaria recuperación de la confianza y que podemos resolver los problemas. Y tenemos una elección en la que viene. Entonces, yo creo que hoy está contenido lo financiero, pero con incertidumbres a futuro de cómo es el escenario electoral, qué viene, cómo son las alianzas que se arman, el diagnóstico es más rico, es más profundo, somos capaces de abordar las cuestiones que hay que abordar. Bueno, y eso le va a dar a Argentina un escenario en estos meses malo, y de acuerdo a cómo se tramite políticamente esto, la posibilidad de salir o de que sea un estancamiento un poco más extenso una vez que hayamos dejado de caer. Y eso va a tener obviamente impacto en Uruguay. ¿Pensás que a Bolsonaro le va a terminar dictando la condena de muerte al Mercosur, como algunos anuncian, y no se sabe si es bueno o malo, porque cuando quisimos hacer un TLC con Estados Unidos, estaba bueno refugiarse en el argumento de que Brasil no nos dejaba, pero ahora también existe la posibilidad de que se vuelva muy proteccionista. ¿Cómo lo ves? A ver, primero el Mercosur, que a veces nos tenemos que retotar era cuando fue fundado, ¿no?, de la situación política, los desacuerdos y las desconfianzas entre los países, particularmente entre Argentina y Brasil, eran muy grandes. Entonces, primero desde el punto de vista político fue un gran acierto. Ahora, haberle dado marco de unión aduanera en países, es decir, de una cuestión de necesidad de integración muy grande con países que tienen crisis enormes. ¿Qué quiero decir con crisis enormes? A mí cuando culpan al Mercosur de algunas cuestiones, digo, bueno, pensemos que los dos socios más grandes en volumen tienen hoy una moneda distinta a la que tenían cuando entraron al Mercosur. Una moneda distinta, le tuvimos que sacar cero, tuvimos que cambiar la denominación de la moneda. Entonces, esas son las magnitudes de crisis que padeció el Mercosur. Ahora, déjame ir al punto anterior que decía en el primer bloque, que es que vos estás todo el tiempo exportando tu Estado. Entonces, si vos estás mejorando más el Estado que lo de los países del bloque, el sobreproteccionismo no te conviene. Porque vos decís, mirá, yo estoy haciendo los palotes y todos los deberes para que mi Estado crezca o mejore una tasa más alta que los demás, con lo cual cada vez lo voy a poder exportar mejor, mis productos van a ser más competitivos, etc. Si vos haces esa tarea y hay otros países que comandan el bloque y no la hacen y quieren protegerse, bueno, no es el lugar para vos. ¿No? Chile tiene otra configuración en esto. Sí. Es un Estado asociado, pero no pertenece. ¿Por qué? Bueno, porque el corsé que nos pusimos nosotros hace que, sobre todo por el peso político y por la necesidad de crear consensos, el que te comanda la falta de apertura es el país que peor hizo las cosas, o los países que peor hicieron las cosas en términos de hacer competitivo su Estado. ¿Qué tensiones me parece que va a tener Brasil? Bueno, Bolsonaro, su futuro ministro de Economía, han mencionado que quieren algo más abierto, que quieren algo más flexible, que quieren negociar por su lado. Pero es muy difícil exportar un Estado que tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, que tiene siete puntos de déficit, que te atrasa el tipo de cambio. Con un lobby paulista industrial extremadamente importante. Entonces, transitará esas cuestiones, esas tensiones internas. Eso veremos cómo se refleja en el bloque en sí. Pero me parece que es una discusión, otra vez, es una discusión de un calibre tal que por lo menos nos va a hacer empezar a poner la luz donde corresponde. ¿Por qué no podemos exportar? ¿Por qué sí? ¿Qué implica atarnos? Y repensar el Mercosur. El Mercosur necesita repensarse. Una pregunta más. Una pregunta más. El año que vienen elecciones en Argentina, tu amigo Fantino te pregunta todo el tiempo si vas a ser candidato a la presidencia. ¿Cómo viene la mano? ¿Cuáles son los planes para el año que viene? Mira, yo lo digo lo mismo en privado que en público, no es una respuesta hecha. La verdad que yo estoy mucho más pendiente de ver si logramos dialogar con distintos espacios políticos sobre cuál es el diagnóstico, que ver cuáles son las candidaturas. Si erramos el diagnóstico, si no tenemos, no importa quién sea presidente de la Argentina, no importa quién represa, no importa, sinceramente. Hace 35 años que no damos pico en bola. Está bien, pero algún plan tenés. No, tengo el plan, voy a sacar un libro con estos diagnósticos. Mi intención todo el tiempo, lo he tratado de hacer en todas las elecciones y me han dicho que no. Yo quiero que Cambiemos se amplíe. Yo creo que Cambiemos tenga más volumen, más riqueza, más discusión interna, que sea más democrático, que no dependa de una persona. ¿Existe esa posibilidad? Yo he peleado todo el tiempo. ¿Por qué he peleado todo el tiempo? Porque yo creo que el PRO en un momento confundió lo que era su mandato histórico con este mandato del presidente Macri. Su deber histórico para mí era sacarnos del populismo, dejar una figura definitiva en la política argentina que era Cambiemos, Cambiemos. Y si Cambiemos termina el mandato como lo va a terminar y puede reelegir, eso obliga al peronismo a ser mejor. Porque el peronismo hasta ahora ha sido el partido de la crisis. No es el partido que te gana cuando vos estás en el poder, es el partido que se hace cargo del poder cuando vos lo tenés que dejar. Entonces eso para mí era un giro copernicano en la política argentina que habilitaba que hubiera una configuración distinta. En la medida que Cambiemos se cierra y que se concentra más en una persona, que es el presidente Macri, en lugar de la riqueza que tienen todos los actores que están ahí, me parece que perdemos esa oportunidad. Entonces yo quiero que eso ocurra. Y por eso estoy dando una discusión, no solo de diagnóstico, sino adentro de ese espacio, a pesar de que yo no estoy en ese espacio porque competí contra ese espacio en la última elección. Cambiemos, cambiemos. Cambiemos, cambiemos. Nuestro espacio es una evolución. Así que nosotros lo que queremos es más que un cambio, es una evolución. Porque un cambio puede ser positivo o negativo, una evolución no. Acá en la calle Pou habla de evolución. Sí. Martín, un gusto. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por haber estado hoy. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Gracias. Gracias.